¡Discol está en llamas! ¡Hay montones de defensas anti-urbitales! ¡Discol estaba en represión en los cuadros de 5-9! ¡Muame! ¡Todos abandonando la nube! ¡Repito, abandonando la nube! ¡A las naves! ¡Rikey, Rikey, defensa de todo! ¡Aquí la MCF y James Bacanas! ¡Estamos cayendo! ¡Repito, estamos cayendo! ¡A interferencia! ¡Imposible contactar! ¡No! ¡Imposiciones de disparos! ¡Llegan más espectros de disparos! ¡Estamos ya cerca de la zona! ¡El objetivo está de acuerdo! ¡No veo, Rikey! ¡Aplante, vamos! ¡Estamos en la zona de impacto de arrestos! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos nuestros clientes! ¡Estamos en la zona de impacto de arrestos! ¡Un cargado, Rikey! ¡Hablan más espectros! ¡Vamos, Rikey! ¡No veo, Rikey! ¡Discol está en la zona! ¡Espera un trabajo para hacer su atención, riqueza! ¡Suscríbete al alcance! ¡No te acelerélo! ¡Centro está en la zona! ¡Llegan más espectros de la zona! ¡Hablan más espectros! ¡Vamos, Rikey! ¡Suscríbete al acabe�! Aquí, Capitán Lastimosa. Tengo vuestra posición. Estoy en camino. ¡Ultidán, mercenario! ¡Ultidán, mercenario! ¡Didán, mercenario! ¡Didán, mercenario! ¡Didán, mercenario! Cooper, tienes mal aspecto. ¡Aguanta! Te dejará Groggy, pero te encontrarás mejor al despertar. Lastimosa, atacan Didanes hostiles, depredadores sugeros. Recibido, BT. No te levantes, Cooper. ¡Vamos, BT! Son dieciocho horas. Dieciocho horas para que el arca esté lista para la entrega. ¡Eh, Richter! Deja en paz los cadáveres degenerados. Tenemos trabajo, ¿vale? No nos pagan por recoger cuerpos. ¡Vamos! 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 No, 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 no. Bravo, Tango. 7-2-7-4. Cooper, coge mi titán. Toma mi casco y el kit de salto. Cooper, coge mi titán. Toma. Esto va en serio Cuida de él 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 ¡Suscríbete! 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 Intrusos milicianos, aquí al general Marder de Interstellar Manopatio Incorporation. Vuestra presencia viola la ley de soberanía. Ofrezco una breve amnistía para aquellos que se entreguen a un oficial o cuerpo de IMC. De lo contrario, seréis... ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No pinta de cerebrito, ok. Pero si es verdad lo que cuenta, la milicia lo va a tener muy, muy crudo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Atención todos. No, 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 no. No, 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 no Alimentación baja. Energía insuficiente. Alimentación baja. Energía insuficiente. Alimentación baja. Energía insuficiente. Alimentación dos tercios. Núcleo de datos reinicializado. Sistema ocular activado. Ajustando enfoque. ¿Estás bien, piloto? Eso creo. Espera. ¿Me acabas de llamar piloto? Sí. El difunto capitán lastimosa te asignó la posición de piloto provisional. Enhorabuena por tu ascenso. Puedes llamarme BT. ¿Vete? Vale. Mis sistemas se están reiniciando, pero una tercera batería aceleraría el proceso. Me quedaré aquí. Hasta que pueda moverme te ayudaré en lo posible a través de la radio del casco. A todo el personal miliciario. IMC trasladada a la prisión de Engelsir y a todos los que terminan. Será mejor que os entreguéis. ¿Veis a uno de los equipos de búsqueda de IMC inmediatamente? Piloto, recomiendo que no te entregues a IMC. El análisis de voz indica que están mintiendo. No te preocupes, BT. No te dejaré. Entendido, pero te recomiendo que te vayas. Los equipos de descuace de IMC andan cerca. No voy a dejarte aquí. Es habitual que los pilotos tengan que afrontar situaciones sin su titán asignado. No. 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 No te preocupes. No te preocupes. utsis libroOxel Gaon. Porto. También le espalón acerca de ello también no tiene un ritmoATION. Pues no. No te preocupes. Nicodemo que Janney decayas. Ito nunca te preocupes. No te preocupes. Incluible. ¡Suscríbete! 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 Piloto, mis sistemas de mapa se han restaurado. La emboscada a la novena flota miliciana nos ha dejado muy lejos de nuestro punto de destino original. Estamos en territorio hostil, ten cuidado, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. ¡Suscríbete! Sabemos que hay supervivientes de la milicia ahí fuera. Los encontraremos uno a uno. Salid de vuestros escondites mientras estéis ahí. IMC tiene equipos de búsqueda por todas partes. Todo el que se resista será considerado una amenaza. Y no tendremos más de nunca y nada. ¡Suscríbete! ¡Atentos! ¡He oído movimientos! ¡Vamos. ¡Estamos salidos! ¡Sinuente el piloto perdido! ¡Estamos salidos! ¡Sinuente el piloto perdido! ¡Sinuente el piloto perdido! ¡Ganada! ¡Piroto! Tu traje cuenta con una función de camuflaje de emergencia, muy útil en situaciones comprometidas. ¡Ganada va! ¡Atención! ¡No veo al piloto! ¡No veo al piloto! ¡No veo al piloto! ¡No veo al piloto! ¡Piloto enemigo sin visual! Objetivo detectado a 20 metros. ¡Granada! ¡Está cerca! ¡Muyendo un acero! ¡Baja! ¡Arigada! ¡Lanza una granada! ¡Vamos! ¿Alguien lo ve? ¡Cualquier cero! ¡Visual del piloto perdida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video